En el año 2018, en febrero, salió la resolución ministerial de un sistema simplificado para certificaciones de títulos. Esto implica que todas las universidades que pertenecen al sistema universitario no tengan que trasladar diplomas y analíticos. Entonces todo se hace online. La nueva función del área es cotejar los planes de estudio que dicta la universidad o la facultad que sean correctos a lo que está firmado por la resolución ministerial que le otorga el reconocimiento y la validez nacional. Lo que yo les vengo a explicar es de qué manera deberían trabajar con el viejo sistema que ellos tenían para poder trabajar con el nuevo sistema. Lo que hace el SITSER es, una vez, son dos etapas, una vez que se aprueba la solicitud, automáticamente se habilita una oblea, donde figuran los datos del alumno, de qué se recibió y un código QR. Ese código QR les va a permitir a la universidad, sea la de La Rioja o cualquier universidad del país, poder leer y llevar al registro público de graduados y ver reflejado que ese alumno se recibió. La institución realiza y lleva adelante acciones, junto con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en todo lo atinente a lo que tiene que ver a la observancia de las normativas vigentes, porque es un título que después tiene reconocimiento oficial y validez nacional y ese profesional puede ejercer en cualquier parte del país o puede irse al extranjero. Entonces no es cualquier documento, es un documento muy importante que certifica todo lo que estudió y para lo que está preparado para ejercer en el medio.